La bienvenida a esta nueva edición de la Argentina de Santa Cruz Deseando que sea un encuentro de confraternidad entre todos los participantes No quiero dejar de agradecer el condicional apoyo de la Municipalidad que ha realizado por el doctor Román Lícipe de la Asociación Buscada del Club de nuestros oficiantes de las instituciones educativas y clubes de la zona que brindan sus instalaciones para hospedar a nuestros huéspedes y deseo de la mejor estancia posible en nuestro querido Santiago que nos recorran, que tienen algo muy interesante para visitar disfrutan de los que juegan dentro del predio que está muy lindo y bueno, mucha suerte a todos y adelante Gracias